¡Jolita! 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 Este es el material que se le entregará hoy, el día de hoy, a los niños de la escuela Juan Pablo II, de la escuela Nicaragua de Cayantú Juan Pablo II te escuje también de la escuela Nicaragua de Cayantú de la escuela Andrés Castro de Verapaz y de la escuela de El Cacao son alrededor de 500 y pico de paquete educativo que la Alcaldía del Pueblo Ciudadano pues hoy entregará y aquí se está realizando el acto, el acto inaugural o sea, más bien el acto de entrega donde podemos observar la multitudinaria, pues, asistencia de niños y padres de familia aquí a este acto donde pues será la Alcaldía del Pueblo Ciudadano a la entrega de estos paquete los rey famintos se siguen ¡APUY! ¡A视 Cory! CathyPierro y El Pueblo Ciudadano El señor de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días Buenos días, personas que presiden público en general. Mi nombre es Eneira Ereña Tobes, vengo de la escuela Nicaragua, tengo quinto grado. Mi nombre es de todos los estudiantes y núcleos de Nicaragua. Agradeciendo hoy este paquete es alimentario, escolar. Todos los niños y las niñas son nuestros premios. Venían gracias a nuestro estudio. Mejor es reducido en nuestro estudio y gracias a este favor especial a nuestro presidente. Alcalde Melvin López por agradeciendo a la educación y diferentes proyectos de la comunidad. Gracias. ¿Cómo quieres que nos vayan a entregar el niño pequeño? Saludos. ¿Cómo estás tomando? A ver, ya estamos haciendo la entrega a primer grado y segundo. ¿Verdad? Una vez que finalice la escuela de Atención a Pago Terumbo, sigue en Cacao. La escuela de Atención a Pago Terumbo, sigue en Cacao, 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 sigue en Cacao. La escuela de Atención a Pago Terumbo, sigue en Cacao, sigue en Cacao, sigue en Cacao. La escuela de Atención a Pago Terumbo, sigue en Cacao, sigue en Cacao, sigue en Cacao, sigue en Cacao. La escuela de Atención a Pago Terumbo, sigue en Cacao, 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 sigue en Cacao. Estos son alumnos de la escuela de Nicaragua, de la comunidad de Cacao, sigue en Cacao. Estos son alumnos de la escuela de Nicaragua, de la comunidad de Cacao, sigue en Cacao. Después desde el día de hoy que están entregando paquetes educativos solidarios, hasta el día de los kiddos cosas gana por aquí. con el apoyo de la oficina y la oficina de unidad de confortación municipalista a un conde aquí de Somoto, alrededor de 560 y pico creo que es, de paquetes anillos de la escuela de Juan Pablo II de Cujer, un año parado de Cayantú, también en la escuela Andrés Castro de Garapaz y en la escuela de la comunidad de El Cacao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!